Música A mis espaldas se encuentra el ruiseñor de Luvila y el lugar donde hacen embarque los botes para rafling. Estamos en el municipio de Tarqui, donde les damos la bienvenida a nuestro programa Cámara por el Luvila, una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de Neypa. Música El municipio de Tarqui o también la cuna de Ruiseñores es ampliamente reconocido en el departamento por la calidez de su gente, la tranquilidad que se respira en sus calles, la belleza de sus paisajes y muchas otras características que tan solo generan gratos recuerdos entre quienes conocen esta bella tierra que se mezcla entre la historia y la contemporaneidad. Tarqui fue fundado por algunas familias muy importantes que merece la pena recordar, como la familia Iriarte, Neri, Buendía, la familia Rojas, familia Tobar y otras y a partir de ahí se empieza a derivar también como esos nombres que son, que hacen gala de nuestro municipio. Tarqui es un pueblo demasiado importante en el desarrollo del centro del departamento de Huila, porque es una región muy productiva, especialmente en la parte agrícola y ganadera. Tarqui tiene su trascendencia en la parte antigua, debido a que también fue como un corredor entre las poblaciones cercanas, Garzón y también con Girardot, a donde se llevan algunos productos como sal, cacao, para intercambiarlos por otros productos de primera necesidad en la región. Cuenta la leyenda que los arqueños atribuyen su gusto por la música al agua que beben de la quebrada del ruiseñor, considerada la fuente viva generadora del talento para componer y cantar picarescas y coloridas historias de la vida cotidiana. Son ejemplos importantes personajes de la vida local y nacional, como el compositor Ramiro Chavarro Vargas, que con sus bambucos hizo vibrar muchos corazones y enamorar a más de uno. Tarqui pues es importantísimo desde el punto de vista cultural, toda vez que ha dado hijos ilustres. Tenemos el caso de Monseñor Esteban Rojas Tobar, Monseñor Jacinto Vázquez Ochoa. Algunos personajes de la vida política, como el doctor Manuel de Jesús Giriarte, personajes de la cultura, de la música, como el doctor Ramiro Chavarro, y otros personajes que hoy en día son muy destacados y reconocidos, como el caso del doctor Carlos Ramiro Chavarro, pues por sus raíces ha sido trascendente en el desarrollo de la región. Indudablemente, el municipio de Tarqui es cuna de cantores y poetas, virtud que ha sido transmitida de generación en generación. Es un gusto por la música y la interpretación de instrumentos que se llevan la sangre, que se disfruta, que se vive, que se siente, y que no pueden estar mejor representados que con los grupos musicales que desde siempre han hecho parte de su historia y continúan vigentes en los recuerdos de los tarqueños, quienes en cada celebración ven el espacio propicio para gozar con la música de su banda papallera o con las notas entonadas por grupos como los dos trovadores de Lagunilla o Aires de Lato o los Nietos de la Gaitana, que hoy forman parte de la historia del pueblo, pero que en cada verso cantado entregaron su corazón y amor por la tierra que los vio nacer. Las últimas administraciones han hecho un trabajo muy interesante en la parte del desarrollo cultural, el deporte. Hemos tenido la oportunidad de recibir la biblioteca nueva, una biblioteca con aportes de gobiernos extranjeros que le dan al municipio la oportunidad de mejorar académica e intelectualmente. Igualmente, en el deporte se están haciendo trabajos que específicamente encaminan hacia el hecho de acabar con los vicios, con hacer la vida más sana, a evitar el alcoholismo, la drogadicción. Esos trabajos que desde el municipio y el colegio se vienen haciendo han dado unos resultados muy positivos. Desde el punto de vista arquitectónico o de la ciudad en sí, nosotros vemos que el pueblo ha crecido en un 50-60% debido a que se va expandiendo, hay una cantidad y enorme cantidad de verdad de construcciones de barrios con el aporte de subsidios a nivel nacional, a nivel departamental y lógicamente a nivel municipal. Practicar rafting en el río Magdalena, cabalgar para llegar a la sufrada o a las lajas, disfrutar los balnearios, integrar su banda municipal, entrar en contacto con la tecnología a través de las modernas salas de cómputo o simplemente sentarse en el Parque del Pueblo a admirar sus imponentes obras arquitectónicas son algunas de las actividades que en Tarki se pueden realizar. Aquí no hay lugar para el aburrimiento. Tarki es sin lugar a dudas un libro abierto para descubrir. Podemos decir que Tarki es un pueblo que para quienes hemos nacido aquí realmente nos llena de satisfacción, nos colma, nos gusta y nos sigue gustando. Tarki ha crecido, se ha modernizado, pasó de tener calles empedradas a cómodas vías, casas coloniales a modernas edificaciones y una cultura mucho más rica, logros que han sido posibles gracias a las gestiones de los dirigentes que en su momento han tomado las riendas de la municipalidad. Hemos hecho un esfuerzo grande capacitando a través del mismo SENA, con el apoyo de SENA a un grupo de jóvenes tarqueños para que tengan la posibilidad de impulsar el turismo, de dar a conocer los sitios que en verdad vale la pena conocer aquí en nuestro municipio de Tarki y eso ha permitido crear también en muchos sitios comerciales esa cultura, digamos, turística que deben tener los municipios para que sean visitados. Los invitamos a conocer Tarki, un destino mágico para conocer que se mezcla con la sobriedad de un pueblo y el movimiento de la ciudad y también para que se programen con Cámara por el Huila, una propuesta de la Cámara de Comercio de Neiva para promocionar turísticamente al Huila. Gracias por ver el video.